Hoy vamos a pasar gran parte de nuestro tiempo en el exterior y, como les avanzábamos antes, en los próximos minutos vamos a recordar la importancia de los espacios naturales que podemos encontrar en todo el país. ¿Verdad, Pablo? Sí, y más en concreto, Ima, de una campaña que busca promover y concienciar sobre la importancia que tienen estos lugares en nuestro país. Y hoy vamos a empezar con una pregunta que en unos minutos resolveremos. Tú, Ima, ¿cuántos parques nacionales y parques naturales crees que hay en nuestro país? Buf, me pillas. ¿Un número así por encima? No me atrevo. Lo dejamos ahí que, además, yo hasta que no empecé a preparar la sección tampoco hubiera sabido decirlo. No te digo el número exacto, pero sí te adelanto que sobre ellos y sobre la importancia que tienen estos lugares, no solo a nivel ambiental, sino a nivel social y económico, he hablado con nuestro protagonista de hoy y la persona que nos va a ir explicando los diferentes puntos de este informe. Él es Ignacio Jiménez, el coordinador de Nuestros Espacios Protegidos, que es el nombre que ha recibido esta campaña, y que define así en qué consiste este proyecto que han presentado. Es una iniciativa de varias instituciones, como la Fundación Global Nature, Europarque España y la Asociación de Ecoturismo en España, que lo que busca es dar a conocer la enorme diversidad de espacios protegidos que tiene nuestro país, el hecho de que somos una potencia europea y global en este tema, y sobre todo los grandísimos beneficios que generan estos espacios, que la verdad es que son poco conocidos. Fíjate, uno de los datos que más me sorprendieron leyendo el informe es que en total son más de 1.700 lugares que comprenden casi 22 millones de hectáreas, un dato que aproximadamente supone el 28% del territorio de nuestro país. Y este proyecto tiene un fin último, que es dar el valor que merecen los espacios naturales protegidos que hay en nuestro país. Esta campaña lo que busca es que los españoles nos sintamos orgullosos de lo que tenemos a nivel de espacios protegidos, que nos demos cuenta de lo mucho que tenemos bueno, para que a partir de eso invirtamos y lo cuidemos, que no es exactamente lo que está haciendo nuestra sociedad hoy en día. O sea, el equivalente es el orgullo que tenemos nosotros hacia nuestra gastronomía, nuestros deportistas, nuestras catedrales, tenerlo hacia nuestros espacios protegidos. Y de todo ese trabajo de concienciar a la población, que comentaba ahora él, y también de difundir para que cada vez más gente conozca y aprecie lo que tenemos aquí, habla Ignacio Jiménez. Yo creo que los españoles no somos conscientes de la enorme variedad, cantidad y diversidad de espacios protegidos que tenemos. Y lo importante que son, tanto para el funcionamiento de nuestra sociedad, como el papel clave que jugamos dentro de Europa, en ese sentido. Ahora que mencionaba él lo relevante que es el papel de nuestros espacios naturales en Europa, ¿hay algún dato, Pablo, que nos muestre cómo estamos posicionados respecto de otros países de la Unión? Lo hay, sí. Y es que la Unión Europea, en su estrategia sobre la biodiversidad de aquí a 2030, plantea ante otros puntos la protección eficaz de al menos el 30% de las zonas marinas y terrestres de los países que componen la Unión Europea y la protección estricta del 10% de estos entornos. Unos objetivos ambiciosos, pero que según los datos del informe, vamos bien encaminados para lograr. Y atenta también, porque ahora Ignacio, además de numerarnos algunos de los puntos generales de este informe, va a desvelarnos la respuesta a la pregunta que planteamos al inicio de esta sección. La Unión Europea refuerza la idea de España como una potencia continental en ese sentido, con 16 parques nacionales, más de 150 parques naturales, más de 1.000 figuras protegidas de diferente forma, y al mismo tiempo evalúa los avances que se han hecho en este proceso. Cada vez estos espacios están mejor gestionados, tienen mejores planes, pero también lo mucho que falta para que realmente funcionen como debería ser. En este sentido, es un excelente análisis de dónde estamos y todavía lo que nos falta para que las cosas vayan como deberían. 16, ¿eh? Eran a los parques nacionales, pero son más de 1.000 los espacios protegidos de una u otra forma. Y otro dato más, ya que estamos, nuestro país se encuentra en el primer puesto en todo el mundo en reservas de la biosfera con 53 territorios. ¿Pero a qué se debe que seamos una potencia mundial en este tema? ¿Cuáles son las causas? Un poco por nuestra geografía. Tenemos salida al Atlántico y al Mediterráneo, tenemos muchísimas montañas, tenemos áreas poco pobladas, y esto hace que a lo largo de los siglos España se haya conservado bien en comparación con otros lugares de, por ejemplo, Centro Europa. Y de la posición privilegiada de España en este tipo de rankings, algo que también recoge el informe, una de las consecuencias que pueden surgir es una mayor atención por parte de la sociedad y a la vez más oportunidades económicas para zonas que tienen mucha necesidad de ello. Eso sí, siempre de un modo respetuoso con el entorno. Es verdad que cada vez va a haber más demanda por parte de la sociedad, tanto la española como la internacional, para disfrutar de esa naturaleza. Eso ofrece un potencial de ecoturismo enorme y ese potencial hay que usarlo bien. Hay que canalizarlo para que la gente pueda realmente disfrutar de eso, pueda acceder a esos sitios, pero también para que sea de una manera ordenada, para que no genere impactos negativos y para que genere un montón de beneficios en áreas rurales, que además hoy en día sabemos que están muy necesitadas de oportunidades económicas. Y ahora, Inma, quiero pararme un momento en el ecoturismo que mencionaba él, porque a todos se nos pueden ocurrir muchos ejemplos de planes que asociamos con entornos naturales, ¿no? O las casas rurales, las experiencias de fin de semana en el campo. Por ejemplo, sí. Pues todos esos planes también pueden tener un lado negativo, porque sí, es verdad que ayudan a impulsar a según qué zonas que viven de este tipo de turismo, pero hay que ser conscientes de que acudir de forma masiva también puede ser perjudicial. Y por ello hay que tener muy claro lo siguiente. Es muy importante en nuestro país diferenciar entre lo que se conoce como ecoturismo y la idea del turismo que en España tiene una cierta connotación de masividad. Precisamente España, en cierto modo, está aprendiendo de otros países a generar un turismo respetuoso, respetuoso ese ecoturismo con un estándar alto de mucha calidad en la experiencia y de muy poco impacto sobre el medio ambiente. Qué importante este mensaje. Sí, y sobre esto último también ponía Ignacio como ejemplos a evitar ese turismo masificado y a veces hasta algo molesto que podemos observar en algunas ciudades o zonas costeras de España, pues donde es difícil no agobiarse incluso en según qué meses del año. Y en ese cuidado del entorno y la forma de hacer turismo también se incluye algo que comentábamos antes. Si somos realmente conscientes del inmenso patrimonio natural que tenemos y que debemos cuidar para dar el justo valor que tiene los inmensos recursos de los que disfrutamos. Que sea nuestra obligación cuidar de nuestro patrimonio natural. De hecho, a veces cuando hablamos de patrimonio pensamos que patrimonio únicamente es el cultural y que la naturaleza es una cosa que está aparte. Entonces, ojalá nosotros cuidáramos, invirtiéramos lo mismo en nuestro patrimonio natural que en nuestro patrimonio cultural, que al fin y al cabo además están completamente mezclados. Y de cara al futuro, ¿qué nos espera o qué debemos afrontar? Pues de forma muy breve, estos serían algunos de los retos que tenemos por delante. El desafío fundamentalmente es conocer, valorizar y a partir de eso cuidar y mejorar y que eso se convierta cada vez más en fuentes de bienestar. No solo para los ciudadanos españoles, sino también para las otras criaturas que no son humanas y que comparten espacio con nosotros y que estaban aquí antes de que nosotros llegáramos. Un futuro del que nos tendremos que encargar nosotros, Inma, y también las nuevas generaciones que vienen por detrás que están muy implicadas en este tema. Sí, señor.